de la provincia respecto a la posible apertura futura, pero además el pedido de apertura que hay de otros lugares, como por ejemplo, Bernardo Yrigoyen, hay un pedido de los comerciantes para que se abra la frontera. Vamos a recibir a Walter Feldman, que es presidente de la Cámara de Comercio de Yrigoyen. ¿Cómo le va? Bienvenido. Buenas tardes. Hola, buenas tardes, Marcelo. Saludos a la audiencia. Muchas gracias por comunicarse con nosotros. Gracias por atendernos y saber cuál es la situación de Yrigoyen. ¿Están pidiendo a ustedes que se abra la frontera? Sí, Marcelo, es así. Hay un grupo de comerciantes autoconvocados, también se dirigieron a la Cámara de Comercio, justamente con esa iniciativa de que, a partir de la información de ayer, de que Puerto Iguazú y Forza Iguazú abren un corredor turístico, obviamente se manifestaron en que por qué únicamente abrirá ahí el puente Tancredo Neves y no Bernardo de Yrigoyen, que ni siquiera está separado por un puente. Es más fácil el acceso incluso que Puerto Iguazú. Sí. Entonces están muy indignados, teniendo en cuenta que hay comercios que están cerrados desde el 19 de marzo del año pasado, o sea, desde que inició la pandemia. Entonces está muy exaltada la cosa, después de la noticia de que abren otro punto de frontera, tan cercano al de Bernardo de Yrigoyen, que son 180 kilómetros la distancia de Iguazú acá. Y como te comenté, el paso fronterizo de Bernardo de Yrigoyen es de más fácil o peor control que el de Puerto Iguazú. Ajá, ustedes necesitan de este intercambio. A ver, contanos cuál es la situación actualmente de los comercios de Yrigoyen, que muchos obviamente vivían, o estaban, ganaban más respecto a lo que era este comercio, este cruce que había, pero cuál es la situación actual, ¿cerraron muchos de ellos? Y lo que son los comercios, mayormente los comercios más grandes, los supermercados más grandes, las vinotecas, eran, digamos, los comercios que trabajan con el público directo. Obviamente sabemos que por ahí en esta situación algunos comercios de barrio fueron favorecidos, algunos kioscos, supermercados más alejados del centro del pueblo, del pueblo de la ciudad, pero somos conscientes de que el flujo de venta va a ser mucho mayor, en porcentaje, si tenemos la frontera abierta, porque acá Bernardo de Yrigoyen sufriste del turismo de compra. Ajá. Turismo regional o de visita no tenemos, porque no tenemos la infraestructura, pero sí el turismo de compra, que es un punto muy fuerte de la economía regional. Sí, 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 pero además pensando en lo que es el tema cambiario, va a convenir mucho más, o sea, al abrirse de la frontera, el argentino no va a ir a comprar a Brasil. Con un real hoy, una moneda cambiada de 33, 34 pesos, no le conviene al argentino ir a comprar cosas en Brasil, sino viceversa, el brasilero viene a dejar su ingreso o su plata a Bernardo de Yrigoyen. Ajá, sí, entonces no es muy difícil de percibir con el tipo cambiario que tenemos hoy por hoy, lo cual favorecido estaría Bernardo de Yrigoyen con la frontera abierta. Además de que sabemos, a lo mejor no sé si vos tenés el privilegio de conocer acá la frontera de Bernardo de Yrigoyen. Sí, sí, conozco, conozco. Es una frontera diferente a todos los otros lugares. El acceso que vos tenés está dividido únicamente por una calzada, o una vereda. Entonces, obviamente con la pandemia pusieron gendarmes a 100, 150 metros. Al principio todo el mundo respetaba porque teníamos todo miedo al virus. Se consentizó a la gente que no vaya, que no venga. Pero ahora se llegó a una situación donde los gendarmes no pueden controlar más, la policía no puede controlar más y lamentablemente la gente va y viene por lugares clandestinos sin control, sin control sanitario, sin registro de quien entra y sale. Y ni hablemos de la venta ilegal que explotó al 100% mediante que la frontera está cerrada ya. Es peor porque aumenta el contrabando, aumenta la venta ilegal. Los comercios que son los que pagan los impuestos, que pagan el sueldo a los empleados, que registran a los empleados, no están vendiendo. hubo una reducción del año pasado ya enorme en la cantidad de empleos y si no abren la frontera nosotros no podemos retomar a esa gente que está sin trabajo. Sí. ¿Hay denuncias respecto a esto? Denuncias concretas hechas respecto a lo que es el cruce que sabemos es Vos Populi el tema que la gente sigue cruzando de alguna forma, se sabe por dónde, pero ¿hay algo concreto respecto a cómo es el cruce y denuncias realizadas? Sí, vinieron medios, medios nacionales, todos filmaron los lugares, expusieron, pero si quieren algo completo se pide un informe a Gendarmería cuántas personas fueron secuestradas, porque las personas que pasan ellos lo agarran, lo llevan a la aduana, le hacen todo el trámite migratorio y le hacen la exportación a Brasil. le hacen la extradición a Brasil. Entonces, está todo registrado eso, hay un registro de cuánta gente ingresó de forma ilegal. Sí, hay registro, digamos, pero de, digamos, cruces que se dan, que pagan y que se sabe que es bastante fácil cruzar sobre ese tema, sobre lo que es el contrabando, lo que es lo diario. Te digo que eso es Vos Populi, pero no hay nadie que actúe en ese sentido. legalmente no, pero como vos decís Vos Populi y se sabe y se ve y la gendarmería hace lo que puede, pero no puede controlar todo. acuérdate que son 24 kilómetros de frontera seca, de los cuales 2 kilómetros y medio es urbano, es totalmente urbano. Lo separa únicamente una vereda, la gente habla con la familia, la gente que tenía familia también tiene padres y hijos cuñados del lado brasileño y se ponen uno de enfrente al otro y están hablando y son 3 metros que los separan de una persona al otro. Por eso. Bueno, esperemos que esto llegue a los oídos obviamente de quienes corresponden, si no es así están pensando en manifestarse, reiteramos esto. Y sí, es lo que más nos levantó la inquietud es que ¿cómo puede ser que abran un punto de frontera de misiones que obviamente Iguazú estará beneficiado y estamos contentos por eso porque sabemos la problemática que están pasando los comerciantes de Puerto Iguazú así como los de Iriuellen pero no entendemos por qué Puerto Iguazú que tiene mayor habitante tiene mayor capacidad de contagio comparado con Puerto Iguazú y Bernardo Iguazú que está con el 100% de la población vacunada a la primera dosis el 40% de la población vacunada con la segunda dosis Barracón y Dionisio Cerqueira están prácticamente al 100% vacunados con las dos dosis entonces no entendemos por qué no pueden abrir el paso vecinal de acá de Bernardo Iguazú y sigue a otra frontera que es más fácil control que la de acá Muchísimas gracias por tu tiempo y esperemos próximamente comunicarnos con alguna solución a este tema Gracias Walter Bueno Marcelo gracias a ustedes por el nuevo contacto y esperemos que esto vuelva a la normalidad pronto Hasta luego muchas gracias Gracias El pedido de los comerciantes de Bernardo de Irigoyen están solicitando que se abra la frontera dicen si pueden abrir en el caso de Puerto Iguazú porque nosotros no se verían muy beneficiados los comercios de Irigoyen con esta apertura debido a que mucho tiempo estuvieron muchos dependían de los consumidores brasileños en este caso estaban totalmente cerrados no descartan manifestaciones Compartí tu inquietud